Hola chicos y chicas, todos los que me estén mirando en el canal, plebes, no, 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 este es un video y me están escuchando súper quedito, como saben estoy en Guamuchi, oigan están medio sucios, vean, como que miro la pantalla sucia, ustedes me miran bien, plebes estoy en Guamuchi y yo desde que venía de mi casa dije le voy a hacer una broma a mi hermana, o sea no sabía si a mi hermana, a mi papá o a quien, pero yo le quería hacer una broma, pero más a mi hermana y plebes, ay no, es que no he encontrado el momento, no he encontrado el momento perfecto porque esta plebe anda por todos lados, ahorita estoy aquí encerrada en este cuartito y quiero ver, o sea quiero encontrar el donde poner la cámara para que ustedes puedan mirar la reacción de ella, como lo miraron le voy a hacer la broma del spray chicos, de pedo y es que plebes hemos tragado, ay no, cada vez que vengo a Sinaloa, miren les voy a enseñar, miren esta panza, miren como traigo la panza plebes no me aguanto ni yo misma, hemos tragado que que bárbaro, es un montón de comida, que coricos, que pan, ay no, fuimos por un coco, por tostitos, no hombre mi marido aunque ni mira este video porque me va a pegar una fría, porque no le gusta que yo coma tanta cochinero entonces estoy buscando plebes, el momento perfecto, pero no puedo, vean como ando, no puedo encontrar el momento perfecto porque esta plebe no me deja, no me deja y luego la niña anda ahí por todos lados y tengo miedo que agarre la cámara, pero ya lo quiero hacer, o sea estoy a punto de regresarme ya a mi casa y si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca entonces como hemos tragado tanto yo ando así como que ahorita me le rime plebes y se me salió un pedo y estaba apestoso el pedo, ay perdónenme plebes pero en realidad así es ahorita creo que es el momento perfecto para poder hacer esta broma y le dije, ay esmeralda, le dije tengo que grabar un pedacito porque tengo que pedir, hacer un pedido para Shein le digo entonces tengo que grabar así como que pidiendo la ropa en la computadora y se quedó así como que, pero por qué y le digo, ay no sé, es que me lo pidieron así que yo creo que va a ser la única manera en la que ustedes van a poder ver eso plebes porque no sé cómo hacerle, no sé, soy pésima o sea en realidad no sé siquiera si me va a salir esta broma, ay changuitos, changuitos para que me salga, para que no me descubra, para que no me escuche porque luego esta cosa yo no sé si hace mucho ruido, no lo he probado, entonces si hace mucho ruido yo voy a hacer así como que como que voy a toser, ay no sé plebes cómo le voy a hacer, pero yo ya nomás de imaginármela ya me estoy riendo tengo muchos nervios, tengo mucho, mucho estrés plebes porque si no me sale, o sea de verdad hagan changuitos para que esta broma salga porque si no va a ser la primera broma en mi canal y espero no hacer más bromas porque yo no sirvo para eso pero de verdad hagan changuitos para que todo salga bien, para que ustedes se rían, yo quiero ver cómo reacciona supuestamente esta cosa apesta re feo plebes, según apesta muy muy feo, entonces yo me muero por ver ella plebes es la persona más chistosa del mundo, me muero por ver qué es lo que va a decir, ay no me la puedo imaginar si me va a echar de la madre, si me va a mandar a la chingada, yo no sé, que Dios los bendiga plebes y que esta broma salga bien ahorita lo que voy a hacer es agarrar mi computadora y me voy a poner este, el spraycito, me lo voy a poner en esta parte de aquí así, para que no me lo mire, entonces voy a agarrar la computadora, voy a poner la cámara así como que está grabando y voy a agarrar la computadora y voy a empezar a hacer, vamos a ver plebes, ay que estrés, pero vamos a ver que nos dice plebes vamos, vamos, ay no que miedo no se te hace que está como muy helado no, no, no irá, apenas que la ponga como así de todas maneras como no va a salir audio ni nada o sea es nada más como la como la imagen como la imagen así ay hay ropa tan bonita ay sí fíjate que si vengo para el otro mes me dan ganas me dan ganas como de sí pedir y te pagan o que yo nomás te regalo de la mamá te guste y compre no, yo esto me toco es que es muy shay ay es veranda me está quedando mal ay vete a la verga si te vas a usar un pedo no es que me tomé el té también vete a la verga, vete allá pero yo digo que tal ay las de estas ¿cuáles? pues las pues estas te vas a pagar pues las las de mi afuanas ¿por qué? ay no es que el té te saca todo ay ya no te lo tomaste tú ¿por qué? te traes bastante miedo ¿por qué no? ya me he sacado mucho pues ya no me he sacado mucho de las tripas pero ahorita no, 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 no quiero tomármelo por ti ahorita hay salidas pero eso no me haces a las 6 horas vete a la verga ay que buenísimas están las de estas se te vaya a caer ¿qué es lo que es esto? ahorita vega me voy a poner las uñas vale verga si me sale cárcel de uñas Y yo me voy a poner en tendencia en uno de los ojos. Esto no es acrílico. ¿Qué es cierto? No sé. Es rica, se te va a deshacer el culo a la verga, Tata, ¿eh? ¿Qué es cierto? 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 No sé. Ay, no. Fue el culo, Tata. Me voy a meter en el acrílico la nariz ahorita. ¿Verdad? Fíjate. Esto no va conmigo. Dame risa. Te voy a necesitar el rebeo. Te voy a necesitar el rebeo. Te voy a necesitar el rebeo. ¿Qué? No, Tata. Ay, no. ¿Qué? Ay, Tata. Esto es alegría de 100 pesos. ¿Qué mamona eres de la beca? No me puedo poner ¡Tata! ¡Se te está pudriendo el culo, vete! ¡Ay, qué bonito huele el acrílico! Y tu culo también Es que no me huele, esmeralda Mira No, no, sácate a la verga ¡Tata! Se me hace caer el acrílico Mira ¡Tata! ¡Tata, verga! ¡Ay, viste de aquí! ¡Tata, mira! Ya me llené la uña gris El acrílico del acrílico del acrílico ¡Ay, no, tú! ¡Ay, qué bonito huele el acrílico! Tata, acá que te echó un pedo dice que huele el acrílico ¡Ay! Mira, mira, vienes a echarte otro ¡Ven! 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 ¡Huele! Tata, no sabes hablar sin tirar saliva la verga ¡Ay, baña! ¡Ira otra vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Tata, no, se te está pudriendo el culo, la meta ¡Ay, ya te llegó pinche cara! ¡Ay, verdad, cómo huele! ¡Venga, ve a olerle el culo de la tapa! ¡Ay, quien se echó un pedo! ¡Hasta ya llega! ¡Estás echando rosita! ¡Pero, la verdad! ¡Te hubiera echado cristalino la boca! ¡No, el cristalino! Lo empieza a limar y se levanta y el culo de la tapa se levanta ¡Qué bárbaro! ¡Fua, tata! ¡Fua, tata! ¡Ay! ¡Ya gastó cuarto por el aire! ¡Ay, no! Corte la bolita Esa es la que se hincha primero y ya después la de... No se cesa No se cesa ¿A qué? Ya es la que la voy a tirar a la verga ¡Ay, mi mamá! ¿Dónde está? ¡Ay, no! ¡Ya huele a drenaje! ¡Huele a drenaje! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Te echo otro! ¡Tama! Que se hinche la bolita y más gordita Más gordita Más gordita Más gordita pa' que te agarre más ¡Ay, no! Pero ponte poquito más ¡Tata, vente a la verga de aquí! ¡No la han cambiado! ¡Ya me bañé otra vez! ¡Tata! ¡Ay, no lo ponen ahí! ¡Ay! ¡Ya te gusta! Pobreco, de la verona. Los tíos somos caprichosos, por eso te voy a hacer esta oferta. ¡Ay, caratata! ¡No! ¡Ay, caratata! ¡No me deja concentrarme de la peste! Que trae todo seria. ¡Ay, pues este me... ¡Ay, no! ¡Los... ¡Ay, Dios! ¡Fuatatano! ¡Ya! ¡Este sí estuvo fuerte! ¡Te hiciste cojoba! Yo creo que la cagada es esta. ¡Tiene culo bien, lleno de mierda! Te pasas, Camila, ¿eh? Tú también te pasas mucho la verga, ¿eh? Hasta que Dios no esté a pedazo. Es que no pesan tan fuerte. ¡Hasta la boca te gira ya! ¡Te atiró! ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! Mírala, se me hace que es a ti ahora que te apesta la pepa. Y regaló la tarta, aparte de que... Porque te apesta un montón y estás toda abiertona de patas. Estás bien estúpida, pero... ¿Te la huelo? ¡Huele! A ver... Se están peleando. Pero si no salió. Si no salió, ¿qué es la verdad? ¡Ay, please! No podía aguantar la risa. No podía. O sea, era muchísima risa la que yo sentía. ¡Ay, no! No he visto el video, pero ojalá que haya salido todo bien. Que ustedes hayan visto las reacciones yo. Todavía me duele la panza, pléjense la risa. ¡Ay, no, 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 no! Chicas, nada. Espero que les haya gustado este video. Mira, espérate. Pero venía. Me estaba poniendo las uñas. Y se ponía atrás de mí. Se ponía atrás de mí. ¡Mira! ¿Y qué? Te dijo, se ponía atrás de mí. ¡Mira! Me tosía. Para que no escuchara el dedo. Todo se bañó, pero para... Oye, ya tú no vas a adivinar. ¡Uy, no! Me temía mal. Oye, mira, anda. Oye, pero es que tú no sabes algo. Es que eso no eran pedos. ¿Qué era? Es que eso era una broma. Estaba conmigo a la marina. El abuelo a la marina. Tu oído. Pero no era una broma. Lo que te maeas... Lo que te va a... Lo que te va a hacer. Lo que te va a dar. ¡Gracias!